Kybil es, y no Kybil es gente civil, le pueden descargar en Playstone, Kybil Balam, tiene un costo de 10 dólares, habrá muchos que lo podrán comprar o a los que no. Kybil es, y no Kybil es, y no Kybil es, un costo de 10 dólares, habrá muchos que llaman que creen, para los que no. Ahora ya estamos aquí.